En la continuación de la hora del swing de esta noche, no vamos a ser una excepción en esta parte tan importante que ya se ha convertido en costumbre, en tradición dentro del programa y que la gente lo espera. Me comentan bastante de forma positiva sobre esta sección. Profesionales, científicos, políticos, comunicadores se sienten bien por la forma como el doctor Bernard Fialco introduce, desarrolla y concluye sus temas que siempre traen una enseñanza, un beneficio, una información, un consejo, un mensaje de importancia. Quiero agradecer a todos los que reconocen ese valor en el trabajo del doctor y es para nosotros un orgullo de verdad tenerle aquí en esta misión de cada semana que tiene como propósito traer buenas nuevas mensajes positivos que alientan, que ayudan a tener un mejor comportamiento en la vida y por ende también un mejor resultado. Parece mentira, pero debo confesar que yo también me siento tranquilo a escuchar y ver cada cosa que él trate porque también me sirve y de alguna forma nutre mis conocimientos y me instruye para una mejor vida, actuación, pensamiento y acción humana. Bienvenido, bienvenido, doctor Bernard Fialco en la hora del swing, en el tiempo de siempre, el mismo tiempo de siempre y como tiene que ser el tiempo de la verdad. Bienvenido, hermano. ¿Cómo están los ánimos? Muy bien. Una semana nueva, positiva, de acción. De vida. Vamos a darme como tiene que ser. Adelante y bienvenido. Muchas gracias. Siempre es un placer estar contigo. Igualmente, gracias, doctor. Con ustedes, con Buda y aquí hablando de la vida. Y vamos a seguir. Tú sabes, la última vez empezamos o seguimos hablando de las condiciones de existencia y cómo salir para arriba. Y hoy vamos a ir a una condición muy importante, la condición de traición. Entonces, vamos a traición. Ahora veremos la condición. Quizás es la más malentendida o posiblemente la más menos aceptada. No la queremos aceptar. Que es real que lo hemos hecho. Y esta es la condición de traición. Y es lo que está pasando en el mundo. Si tú quieres saber por qué el mundo está como está, se llama traición. Hay muchos que se están vendiendo por dinero. Pero el dinero no era su cargo. Ellos tenían un cargo. Una posición. No importa cuál es. Imagínate, aún el basurero, si él no hace su posición. Hay basura por el mundo entero. Parece como un chiste o una broma mala. Pero es verdad. Porque cada uno de nosotros tenemos una posición. Y antes de tenerla, la tenemos que aceptar. Entonces, hay que ver esto y mirarlo de verdad. Sin tratar de resistirlo. Primero, vamos a definir la traición. Traición es deslaedad después de la confianza, después del acuerdo. La fórmula para manejarla es muy específica, aunque muy simple. Y es, date cuenta que eres tú. Realizar en inglés, that you are. Esto viene del señor Hubert. That you are. ¿Por qué that you are? Porque tú eres el chef. Tú eres el piloto. Tú eres el presidente. Tú eres lo que eres. La madre. No importa. Pero tú tienes ese cargo. Entonces, vamos a mirar esto con ejemplos en la vida diaria. Vamos a mirar en un puesto de trabajo. Tú sabes que eres el manager de la compañía. Entonces, tú ya conoces que se espera del manager que va a manejar a los empleados entre otras funciones. Y si tú no sabes o tú decides o decides ignorar lo que tú eres como el manager, entonces fácilmente puede violar los acuerdos de esa posición. Vas a no cumplir lo que se espera de a ti en esa posición. Los empleados andarán por su cuenta. Vienen tarde, se van temprano, el almuerzo es más largo, pero ponen algo diferente. Tú tienes el mundo hoy en día. No hay orden. Por eso. ¿Cómo va a ser orden si no tomamos nuestras posiciones? Imagínate un juego de béisbol a donde todos los nueve deciden cambiar posiciones como ellos quieren. Sería un caos. No, nunca pasa. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo en ese equipo. Eso pone la orden, obviamente. Y rivalidades en todos lados pasan sin control. El jefe se pone trastornado porque tú estás en traición contra la compañía, contra tu jefe y la confianza que te han dado, tú la has botado en la basura o la ventana. Tú piensas que no importa porque el mundo está tan loco y está pasando tanto, pero por eso el mundo entero está yendo en la basurera. Porque si a nadie le importa a dónde va a ir, ¿quién va a poner orden? Y vamos a pedir a Dios siempre porque Dios tiene que perdonar si no vamos a hacer nada. En el hogar, con tu pareja, por ejemplo, que es otro ejemplo que pasa mucho. Llega un acuerdo entre las parejas sobre las responsabilidades de cada uno dentro de la relación. Pero uno de la pareja simplemente no la cumple con frecuencia, sale con hombre, si es hombre sale con mujer, viene tarde. Tú sabes, no importa si es mujer o hombre. Todos tenemos posición y tenemos que tener confianza con el otro para tener una manera de seguir al futuro. Entonces, ¿qué pasa? El otro, si eso no pasa, se siente decepcionado. Ya no puede confiar en ti o en esa persona porque sabe que recibirá de vuelta muchas excusas. ¿Qué pasa cuando alguien está en traición? Primero hay muchas buenas justificaciones como tú ves ahí en la pantalla. Estuve muy ocupado, debo acabar eso, lo voy a hacer. Es demasiado control sobre mí, ay, por favor. ¿Qué pasa contigo? No es tan importante, no. Ay, tanto drama, ¿qué pasa aquí? Tanto drama, por nada. Tú siempre te pones enojado buscando algo mal. Yo creo que estás oyendo cosas que tú has oído, ¿no? Porque es lo que pasa en traición. La persona quiere justificar para sentirse mejor. Nadie quiere sentirse como un traicionero. Después de todas estas excusas hay o un trabajo no cumplido, o un trabajo mal hecho, o una persona profundamente decepcionada, esa persona puede ser incluso tú mismo, porque contigo mismo hay muchas formas de estar en traición también. Si tú empiezas a violar lo que tú sabes que es real, tu código de honor, tú vas a estar en traición con ti mismo. Olvídate de hacer algo en la vida, porque ya tú te estás matando tú mismo, porque pierdes tu determinismo, tu confianza, tu integridad, tu orgullo de ti mismo. Recuerda, todos tenemos acuerdos. Hicimos esos acuerdos. Nos comprometimos a esos acuerdos. Decidimos ser lo que dijimos que íbamos a ser. Hay un aspecto muy importante que destacar aquí, que no se ve a simple vista, pero está causando un dao que puede ser irreparable. Los daos emocionales que causamos en las personas una vez que minimizamos, disminuimos la importancia de nuestras acciones sobre ellos. Lo arriesgues a perder la confianza de tu jefe en tu trabajo. Pierda la ilusión de tu hijo que te admiraba. La sonrisa grande de tu mujer se desaparece, porque sabe que cuenta con un hombre que no le va a cumplir. Pero si cumple, entonces sí tiene sonrisa. ¿Y por qué? Porque tiene confianza. Y entonces sabe que tiene alguien, si es esposo, esposa, no importa el sexo, que sí va a ser leal, sí va a cumplir. Es un abrazo de cariño real. Es un amigo, es una amiga. Solo por creer que ellos son buenos y te disculparán cada vez, uno no puede cometer traición. Uno tiene que valorar ese carácter en tu amigo o pareja. La confianza una vez perdida, te va a tomar mucho tiempo recuperar. Si la puedes recuperar, hay gente que nunca te van a dar otro chance. Recuérdate eso cuando tú estás pensando nada más del poder y el dinero, porque tú puedes acabar con poder y dinero y tener nada y estar muy solo en la vida. Hay personas muy rudas en su comunicación y pueden decirte las cosas muy directamente y no darte otra oportunidad pero hay otras con mucha paciencia para quienes es muy difícil recordar continuamente a otros los acuerdos. Esto les causa dolor de preguntar por qué deben repetirte tantas veces las cosas. Ellos acasan, ¿es acaso que no se importa a esa persona? ¿Por qué? ¿Por qué es buena? ¿Por qué no grita? ¿Por qué no te amenaza? No, uno debe cumplir por tener honor, por ser leal. El acuerdo fue hecho solo para ponernos juntos, pero si fue una apariencia por salir del momento y obtener algo, tú sabes, como dice la canción, muchos saben gozar, pero muy pocos saben amar. Amar es sufrir, gozar es tener. Entonces tenemos que mirar las canciones y lo que dicen las canciones de verdad. ¿El amor fue real? ¿La amistad fue real? Si hay una área que está mal o en la que estás perdiendo o has perdido y causado dao, ve y encuentra qué eres tú, qué tú dijiste que iba a ser. Ya sea en tu trabajo, en tu vida social o familiar o para ti mismo, comprende tu posición en cada una de esas áreas. Esa es la acción, entender quién tú eres. Una vez que tú la entiendes y la ves, esto sabrás reparar y actuar haciendo lo que debes hacer, siendo lo que tienes que ser. Cuando honestamente no puedes cumplir un acuerdo, adelante al hecho, manéjalo, comunícalo y si ya caíste en tracción, reconocelo y toma acciones para repararlo, reparar el dao causado y puedas ser bienvenido nuevamente, bienvenido a tu propia vida y a tu felicidad. Mucha gente me dice, ay, pero tengo dolores, ay, sufro de esto y el otro, ay, nadie me ayuda. Después del show, ahora pueden ver, probablemente esa persona ha causado mucha traición. Es verdad que vivimos un mundo que es difícil, no es fácil, pero la única manera que se va a cambiar es uno por uno y si nunca cambian, el regalo que tenemos es vivir en un infierno. pero si empezamos a cambiar sin reglas, sin leyes, pero con honor, con lealtad, entonces vamos a tener amigos reales, felicidad, prosperidad y salud y vamos a tener un mundo que va a valer la pena y que va a ser sabroso como a mí me encanta la comida Thai como la comida Thai o como una ensalada de aguacate con mi espinaca y mis cositas ahí que me encantan, cada uno la música buena. So, eso es el tema de hoy, traición, sales de eso, es muy simple, mira a ver quién tú eres realmente y empieza a hacerlo y si hiciste algo mal, bienvenido al mundo, quien no lo hace, acéptalo y dígale, tú sabes qué, perdón, José, perdón, Rebeca, tú sabes qué, el otro día yo hice tal y tal, no me mata, quiero repararlo, yo voy a hacer esto, lo que yo te prometí, ahí lo tienes, como siempre, es un placer estar aquí con mi amigo Rafael Bomba y el Burra Ingeniero y ahora le dejo el programa contigo, Rafael. Sí, fíjense doctor, yo no había pensado tanto en eso, pero lo pongo en práctica, no lo pienso mucho, pero lo acciono, me he visto en ocasiones en que hay situaciones en las que me conviene o me convendría actuar mejor de una forma beneficiosa, pero no es lo más correcto, no es lo más leal, no es lo más justo, entonces miro la otra parte donde quizás no me conviene, pero es lo correcto, es lo justo y es lo que debe ser, entonces opto por tomar la parte que es buena, la parte que le va a hacer bien a todos, no escoger una parte o tomar una decisión que a mí me va a beneficiar y al otro lo va a perjudicar, ahí está la traición, en que uno esté bien y el otro mal, uno se beneficie y el otro pierda, uno le digan la verdad y a otro la mentira, yo considero doctor, perdón, que la traición es inmoral, la traición no es de gente limpia, no es de gente correcta, no es de gente equilibrada, y el simple hecho de usted tomar este tema y traerlo al programa, traerlo a la sesión, devela el tipo de persona que usted es, muestra su corazón, su sentimiento y formación, porque si no fuese así, no tocara el tema, nadie puede tocar un tema si no es sensible a él, los seres humanos de estas generaciones sufren de mucha insensibilidad y la insensibilidad hace que la gente viva una vida a como le parezca, no hay responsabilidad, no hay compromiso con la verdad, no hay compromiso con la justicia, no hay una formación, entonces son traicioneros por naturaleza, porque están deformados, para ser una persona fiel y equilibrada, hay que tener conceptos, hay que tener ideologías formadas, hay que seguir un patrón, hay que haberlo estudiado, aprendido, practicado, ejecutado, porque cada obra que uno hace tiene en la vida una respuesta, lo que tú siembras cosecha, pero la gente no piensa en eso, la gente piensa en el beneficio instantáneo, en el momento, no piensa en el día de mañana, y la traición muchas veces se disfruta, la traición muchas veces y su resultado momentáneo es satisfactorio para el cuerpo, para la carne, para gozar, para disfrutar, para ser beneficiado, pero en verdad la traición enferma, enferma la conciencia, enferma el espíritu, porque no estás haciendo lo correcto, en otras palabras, la traición te contamina, el alma te convierte en un muñeco, un robot apagado, sin batería, porque sin conciencia, tú no vas a ejecutar de manera moral, de manera limpia, yo siento a veces la tentación de la traición, porque generalmente cuando uno traiciona hay una tentación, hay un llamado que te invita a hacer algo que tú sabes que es incorrecto, pero si tú eres equilibrado, tú vas a decir no, no voy a hacer eso porque yo no soy ese, que es el punto que tocó a usted, tiene que saber quién tú eres, como bien dijo el doctor, si yo no soy un ladrón, no voy a robar, ah no, pero espérate, si yo no soy una persona inmoral, no voy a ofender a esa persona, no le voy a decir esa palabra a esa mujer, es súper importante, en buen dominicano, requete importante lo que usted dijo, tienes que saber quién eres, si no eres un ladrón, ¿por qué robas? si no eres un corrupto, ¿por qué toma lo que no es tuyo? si no eres un traidor, ¿por qué engañas a tu hermano, a tu pareja? ¿por qué? bueno, o no te estás viendo bien, o no sabes quién tú eres, o sencillamente no eres nadie, porque la traición es para gente inmoral, doctor, gracias, me ha tocado el tema de verdad y me sirve, me sirve muchísimo, es un tema elegantísimo, es un tema súper positivo de verdad, señores, tenemos que saber quiénes somos para erradicar esos actos malos en la vida, si usted no es malo, no actúe de forma negativa, no actúe afectando a los demás, si usted es bueno, sea bueno, si es santo, practique la santidad, haga las cosas de acuerdo a lo que usted es, no se descuide, no se distraiga, siempre piense, es muy importante, doctor, eso, esto es lo que yo soy y esto es lo que yo voy a ser, doctor, felicidades, gracias, buenas noches, bendiciones, excelente tema, tómelo como referencia en su vida, que yo también voy a hacer lo mismo. Buenas noches. Una década de historia siempre desde Nueva York, la hora del sur se mantiene en costas de evolución, oh, pablito, la diriqué, sin libreto, sin guión, sin pose, sin maquillaje, siempre dando gloria a Dios, comentarios e invitados, temas de motivación, de todos el más variado, noticias e interacción, la hora del swing, el programa del pueblo y de Dios, la hora del swing, el programa del pueblo y de Dios, la hora del swing, el programa del pueblo y de Dios, la hora del swing, La hora del swing La hora del swing La hora del swing El swing Mua Gracias.